¿Quieres producir conocimiento de manera colaborativa? ¿Te animas a ser Wiki? El portal Aprender y la organización Wikimedia Argentina te invitan a participar de una experiencia de producción y creación colectiva del conocimiento. Ser Wiki es una propuesta de formación para docentes que los invita a ser parte del universo de la cultura libre y a apropiarse de los distintos proyectos de Wikimedia Argentina para trabajar en el aula. El recorrido propone un curso de seis semanas que comienza hoy. Incluye cinco encuentros virtuales y dos presenciales y culmina con la elaboración de un Wiki Proyecto. En la segunda mitad del año los acompañaremos para que, junto a sus alumnos, puedan concretar y llevar adelante el Wiki Proyecto que construyeron en el curso. Estaremos encontrándonos semanalmente en Facebook. Allí, en un grupo cerrado, compartiremos clases, actividades e intercambiaremos ideas, dudas y proyectos. En el portal Aprender hemos creado la colección Ser Wiki, que se mantendrá en portada mientras abre el curso, donde publicaremos las clases y documentos en formato para descargar. Les proponemos pensar los proyectos de Wikimedia como una apertura cultural, como un medio para alcanzar nuevos modos de enseñar y entramar las tecnologías con nuestras prácticas para generar potencia pedagógica. ¡Gracias por sumarse a tu propuesta! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!